Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, para los que no me conocen mi nombre es Yuli Jiménez y hoy vine con un videíto y este vídeo es sobre una deliciosa receta que les voy a enseñar a preparar es muy fácil, muy casera y con pocos ingredientes, espero que les guste mucho y ya viene el paso a paso Bueno, para nuestra deliciosa torta de plátano maduro voy a utilizar estos cuatro maduros en muchas recetas, ustedes ven que los maduros los cocinan antes de hacer la receta pero yo no los voy a cocinar ya que estos como pueden ver están muy demasiado maduros entonces los vamos a dejar así, vamos a utilizar estos cuatro voy a utilizar 12 gramos de polvo de hornear, también voy a utilizar 3 yemas de huevo voy a utilizar 100 gramos de mantequilla, esta la retiene en microondas ya que la necesito de esta textura también voy a utilizar 300 gramos de harina de la que tengan en casa esta harina, yo lo medí también, si no tienen pues con que medirla son dos pocillados, todos no se preocupen, 300 gramos, dos pocillados de harina voy a utilizar las tres claras de huevo y voy a utilizar 500 mililitros de leche, esta debe ser a temperatura ambiente ya que si la ponemos fría nos pasma todos los ingredientes de la torta y hace que la torta no nos crezca, por eso tiene que ser a temperatura ambiente también voy a utilizar 5 cucharadas de azúcar, aquí ustedes si juegan con el dulce que quieran en su torta ya que los plátanos maduros están muy dulces y muy maduros entonces voy a poner solo 5 cucharadas de azúcar, ya ustedes van probando y si les requiere más azúcar a su gusto, le ponen más pero yo voy a utilizar solo 5 cucharadas y ahora si vamos a proceder a realizar nuestra deliciosa torta de plátano maduro y bueno el siguiente paso que vamos a hacer es a poner la mantequilla en nuestro molde para poder en el momento de que todos los ingredientes estén listos vaciar sobre nuestro molde y que no se pegue y vamos a hacerlo ustedes verán como se ayudan de las manos o con una espátula vamos a hacerlo por todo el molde luego de que nuestro molde esté totalmente mantequillado vamos a poner un poco de harina y vamos a distribuir por todo el molde una vez esto esté hecho vamos a nuestro siguiente paso para nuestro siguiente paso vamos a tomar nuestras 3 claras de huevo y vamos a ponerla a punto nieve lo vamos a hacer con esta batidora pero si ustedes no tienen lo pueden hacer a mano con un tenedor una vez estén así a punto nieve vamos a reservar y vamos para nuestro siguiente paso para nuestro siguiente paso es muy fácil vamos a poner en la licuadora nuestros maduros la leche y vamos a licuar una vez nuestros maduros estén bien licuados con la leche vamos a proceder a añadir la mantequilla las yemas de huevo el polvo de hornear y el azúcar y vamos a proceder a seguir licuando ahora una vez licuado esto voy a proceder a poner el harina tapamos y licuamos una vez esté listo nuestro contenido voy a proceder a pasarlo a una coca más grande y miremos la contextura que debe tener nuestra torta miren que linda vamos a proceder a pasarla a un molde más grande para poner las claras de huevo una vez nuestra mezcla vamos a ponerla en esta coca como pueden ver su textura es suavecita y vamos a añadir las claras de huevo pero las vamos a añadir así envolviente vamos a ir las añadiendo una por una con movimientos envolvientes hasta que se incorporen totalmente una vez nuestras claras están totalmente listas vamos a poner en el molde para llevar al horno vamos a sacar todas las bombitas que quedan en la receta y vamos a llevar el horno hasta que nuestra torta esté totalmente subida vamos con nuestro siguiente paso bueno nuestra torta está aquí en el horno vamos a abrir vamos a sacar y como pueden ver miren que hermosura vamos a meter el cuchillo y ya sale limpio vamos a apagar el horno y vamos a dejar que nuestra torta se enfríe un poco para poder desmoldar y bueno como pueden ver aquí ya está nuestra torta sacada del horno como pueden ver quedó muy bien cocida tanto por dentro como por fuera y vamos a proceder a que se enfríe totalmente para poder desmoldar y partir para que ustedes vean que delicia y ya está desmoldada miren que linda vamos a proceder a partirla y miren que rico miren está cocida tanto por dentro como por fuera mmm deliciosa esta torta está deliciosa quedó cocida tanto por dentro como por fuera ahora sí vamos a empezar a disfrutar en familia también quiero recordarles que si les gustó esta receta y pasaron por aquí por casualidad los invito a que se suscriban le den click a la campanita para que cada que yo es un video les llegue la notificación y también den manitos arriba y compartan con sus seres queridos o en sus redes sociales espero que les haya gustado mucho la receta y nos vemos hasta nuestro próximo video bye